Países en todo el mundo han sufrido los efectos del cambio climático y Colombia no ha sido la excepción. Por eso expertos de la Universidad del Norte vienen desarrollando investigaciones para identificar las amenazas naturales del país, poder educar a la población y también prevenirla. A continuación, Juan Carlos Ortiz y Luis Otero, docentes del Departamento de Física de la Universidad del Norte, establecen una charla sobre el tema. Saludos. Iniciamos una nueva época de temporada de lluvias en nuestra región. Tenemos tornados de mayo a junio. Tenemos una temporada ciclónica que comienza en mayo y termina en noviembre. Entonces tenemos una pregunta que resolver. La costa colombiana, ¿cuál es su papel frente a la vulnerabilidad de todos estos fenómenos ante todo este escenario climático que nos rodea y que está de alguna manera afectando cada uno de los lugares de nuestra región? Me acompaña el profesor Luis Otero. El profesor Luis Otero hace parte del grupo de investigación en física aplicada del departamento. El profesor Otero, 20 años en la Armada, capitán retirado, oceanógrafo físico de la Escuela Naval y doctor en ciencias y tecnologías marinas de la Universidad Cantabria en España. Luis, ¿en qué escenario se encuentra el Caribe colombiano frente a todas estas amenazas que pareciera que cada año son más recurrentes? Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por esa presentación. Sí, evidentemente están pasando muchas cosas. O sea, pasan muchas cosas en el Caribe. La percepción realmente ha crecido en los últimos años sobre el impacto o la recurrencia de este tipo de fenómenos naturales que afectan en gran medida a las comunidades asentadas en la costa, no solamente en la costa caribe colombiana, sino en el mundo. Particularmente, digamos, lo que ha ocurrido en los últimos años aquí en la costa caribe es que, pues, hombre, la población ha crecido, digamos, las ciudades en la costa caribe han tenido una dinámica bastante importante. El mar caribe es una región bastante dinámica, bastante dinámica, bastante compleja. Es una región donde, de ruta, pues, del paso de huracanes, está sujeta también a fenómenos naturales que conocemos coloquialmente como Mar de Leva, que se da principalmente durante los primeros meses del año. Y hay un tema particular que no se habla mucho, pero que está allí, y es que también el mar caribe está expuesto al impacto de tsunamis, si bien no catastróficos, sí con cierto poder de destrucción que todavía no se ha cuantificado en su real dimensión para poder conocer su impacto en la costa y de esta manera poder establecer qué tan vulnerables nos encontramos nosotros ante este fenómeno. Luis, yo siempre he tenido la percepción de que la gente en Colombia, pero particularmente en la costa colombiana, es gente que no tiene memoria. O sea, aquí tienen que volver a ocurrir las cosas nuevamente para que la gente vuelva a recordar que estamos expuestos a amenazas. De pronto la gente no recuerda que en el 2006 hubo un tornado que causó unos estragos enormes, que es la primera vez que en el país se presentó un evento de estos. Después del tsunami en Japón, se volvieron a prender las alarmas en tsunamis, pero tú te das cuenta que deja de pasar el suceso y pareciera que tanto las entidades del gobierno como el público en general se olvidara de eso. Es decir, pareciera que no existe ese concepto de que es un evento que está latente y que en realidad la pregunta no debe ser si va a pasarnos o no, sino que la pregunta debe ser cuándo nos va a pasar. Mira, tú acabas de tocar unos puntos bastante importantes. Haces una radiografía exacta de la realidad colombiana y en general de los países que estamos en vía de desarrollo. ¿Por qué se tienen que desencadenar los sucesos extremos a costa de pérdidas de vidas humanas y de grandes daños materiales para que se puedan tomar acciones? Y en muchos casos ocurren los eventos y no se toman las acciones necesarias. Es flor de un día. En Tumaco en 1979 ocurrió un sismo tsunami. Desde entonces se han hecho esfuerzos para poder tratar de caracterizar el fenómeno, de poder entender y elaborar planes de mitigación importantes que permitan a la población realmente saber qué hacer. Hasta hoy en día, después de casi 30 años o más de 30 años, la verdad es que ha sido muy poco lo que se ha avanzado. Otro ejemplo concreto para la costa caribe nuestra, fíjate que en el año 2010 el sismo de Haití. El sismo de Haití prendió las alarmas aquí en el Caribe. Yo lo viví en Cartagena porque las autoridades nos estuvieron llamando durante un tiempo. Entendiendo y ante ese panorama nuestro grupo de investigación, la Universidad del Norte, pues ha hecho un esfuerzo bastante grande e importante en los últimos años para consolidar un grupo de personas con equipos y con software, con herramientas numéricas de alta tecnología que permita poder caracterizar y entender un poco más el impacto de estos fenómenos, el impacto de los huracanes, el impacto de la marejada ciclónica, el impacto de los tsunamis, los fenómenos de inundación costera, del impacto del ascenso del nivel del mar por cambio climático, en poder entender y comprender desde el punto de vista científico, que es nuestro rol importante, qué ocurriría, qué iba a pasar ante distintos escenarios. Solo de esta manera es posible que las autoridades, realmente quienes están involucrados en la elaboración de los planes de contingencia de emergencia y desarrollo puedan tener, como tú mismo también lo has dicho, el soporte técnico y científico para tomar decisiones. Mira, lo podemos ilustrar de esta manera. Mira, si ocurre un tsunami, vamos a poner, de ejemplo, si ocurre un tsunami hoy en día en Cartagena, ¿qué va a hacer la gente? ¿Hacia dónde va a ir? No se sabe. Bueno, ¿y quién puede dar esa respuesta? Pues los estudios científicos que se hagan desde la academia, que se recree el fenómeno, se pueda establecer qué zonas se inundarían, qué zonas no se inundarían y solo de esta manera, identificando cuáles zonas no se inundarían, se pueden establecer rutas de evacuación y zonas hacia donde las personas puedan ir o encaminarse en caso de que se dé una alarma en este sentido. Luis, recientemente el grupo, al grupo nos publicaron un artículo internacional donde hemos categorizado, caracterizado la vulnerabilidad del Caribe colombiano ante el efecto de tormentas tropicales, depresiones, huracanes, etc. Y en los resultados de esa investigación se muestra que el archipiélago de San Andrés es la zona del Caribe colombiano más expuesta y nos preocupa muchísimo que esta isla no posee en lo absoluto un plan de alerta y mitigación contra huracanes y tormentas. En segundo lugar quedó el departamento de La Guajira y nosotros aquí quedamos como en un tercer lugar en una tercera zona. Entonces estamos frente a una nueva temporada de ciclones que comienza en junio, que termina en noviembre. También estamos trabajando con la problemática de tornados que ya tenemos muy claro que han sido desde mayo a junio. Entonces yo quisiera que nos contaras de tu experticia en tsunamis. Hasta el año 1918, que fue el tsunami que ocurrió en cerca de Puerto Rico, ya se van a cumplir 100 años de ese gran evento, digamos que fue el tsunami en el Caribe más significativo de los últimos 100 años, el que ocurrió en el año 1918. Digamos respondiendo esa inquietud de que lo que pasa es que en el Caribe no pasa nada, en el Caribe no va a pasar, de que los tsunamis es un peligro allá en el Pacífico, allá en Tumaco, en Buenaventura y en el Caribe tranquilos que no va a pasar. ¿Por qué no nos cuentas desde tu perspectiva, tu experticia, tu experiencia en España, qué tan real es esa postura? O sea, ¿qué tan vulnerables nosotros podemos estar frente a un tsunami en el Caribe? Mira, es que tú, precisamente ese es el peor error que uno puede cometer. Esas tipos de afirmaciones son peligrosas. Son peligrosas porque realmente rayan en la irresponsabilidad. Te pongo un ejemplo. Precisamente a raíz de esa línea de pensamiento, de que no pasaba nada, y sí pasó, el tsunami de Asia de 2004. 200 mil muertos, más de 200 mil muertos, precisamente ante esa postura de que aquí no pasaba nada. Es que no se puede ser tan irresponsable decir que aquí no ocurre nada cuando sí hay la factibilidad o la probabilidad de que ocurra un fenómeno de esta naturaleza. Ahora, lo que ocurre es que las crónicas en América solo existen desde el año 1492, desde que llegaron acá los europeos. Pero no se sabe realmente qué ha ocurrido de allí para atrás, no miles de años. Y evidentemente existen indicios que han ocurrido fenómenos de tsunami bastante importantes en el pasado. Puede que no sean muy frecuentes, pero el hecho de que no sean muy frecuentes no quiere decir que no tengan un poder destructor bastante importante. Entonces, en ese sentido y en esa línea de trabajo, precisamente la universidad, nuestro grupo de investigación en oceanografía física, intenta dar respuesta a esos interrogantes. ¿Qué tan expuestos nos encontramos nosotros ante el impacto de un fenómeno de esta naturaleza? En ese sentido, yo diría y esperamos tener resultados prontos que puedan contestar esas preguntas. Lo que sí te puedo decir y puedo decirle, digamos, al público es que tsunamis ha habido en el Caribe, habrán en el Caribe, y la gran pregunta que necesitamos responder es, bueno, ¿con qué frecuencia ocurren y cuál sería el impacto de los peores escenarios creíbles? O sea, ¿cuál sería el impacto de un evento, digamos, en el peor escenario creíble? Ok, entonces, fíjate, tenemos huracanes y tormentas cruzando el Caribe todos los años. El artículo que nos publicaron recientemente muestra una estadística que al menos el 80% de toda la actividad ciclónica que ocurre en el Caribe afecta de una manera u otra al Caribe colombiano. Tenemos tornados que van desde mayo, junio, incluso agosto, septiembre. En el año 2010 se formaron tres vórtices cerca al aeropuerto, que por fortuna no alcanzaron a ser tornados. Tenemos entonces la amenaza de tsunamis latente, pero tenemos también que añadirle ahora otro ingrediente a este asunto que son los frentes fríos. O sea, un frente frío en el 2009 nos tumbó 200 metros del muelle de Puerto Colombia y ahora hace un mes, un mes largo, se nos cae otra estructura. O sea, le estamos añadiendo ahora otra amenaza también, precisamente relacionado con la infraestructura costera. Cuéntanos el proyecto que tenemos acerca de establecer un monitoreo marino de las playas de nuestro entorno, de nuestro Atlántico, como una herramienta precisamente para brindarle a la gente del común esta información para que si en un fin de semana tienen su intención de visitar alguna de las playas cercanas a Barranquilla, puedan al menos tener algún estimado científico creíble del estado del mar. ¿Por qué no me cuentas un poco acerca de esta iniciativa? Tú ha tocado también un tema importante que no hayamos mencionado mucho y es los frentes fríos, que son los fenómenos que se dan principalmente durante los primeros meses del año y que se presenta por incremento de la energía del oleaje en esta época. La rata de frecuencia sugiere que nuestras investigaciones sugieren que se han incrementado la rata de frecuencia de este tipo de fenómenos y en varias partes hemos encontrado resultados preliminares interesantes porque fíjate que se creía que los fenómenos extremos en el litoral caribe colombiano estaban asociados en todo el caribe a la paso de las colas de los huracanes y resulta que en ciertas partes del caribe nuestro, de la costa caribe, no es así. Esos eventos de extremos de oleaje que producen fallas estructurales como la que tú mencionas, impactos importantes en la infraestructura costera, como la caída del muelle de Puerto Colombia, pues se da con mayor frecuencia de lo que creemos y pareciera que se está presentando un incremento en su aparición durante estas épocas. A raíz de estos resultados y con un esfuerzo importante en nuestro grupo de investigación de poder llevar ese conocimiento, trasladarlo a la comunidad para que la comunidad lo pueda entender y lo pueda manejar precisamente para su planificación como lo hacen en los otros países que consultan para hacer cualquier actividad, bien sea de recreo, de ir a la playa, de ir a trabajar, pues consultan el estado del tiempo. En ese esfuerzo gigantesco de nuestro grupo y de la Universidad del Norte, pues pone al servicio de la comunidad la consulta del pronóstico del tiempo. Inicialmente la cobertura está para las playas del litoral del Atlántico, pero en un futuro próximo la idea es extenderlo a todo el litoral Caribe, inclusive el área insular de San Andrés y Providencia Islas. Ahí usted puede consultar, usted puede consultarlo a través, tú puedes consultarlo a través de El Heraldo, se publica en El Heraldo y a través de nuestra página web también consultar con una precisión, digamos, asombrosa. ¿Por qué? Porque hemos logrado comprobar las herramientas predictivas que utilizamos, numéricas que utilizamos para pronosticar las condiciones de oleaje y meteorológicas con mediciones reales y realmente están del orden del 98%, 97% de confiabilidad. Es decir, es una herramienta que la comunidad tiene a la mano para poder planificar su día y sus actividades de varios días, no solamente recreativas, sino también laborales. Es importante que también vayamos entrando en esa cultura y es una contribución importante que realiza la Universidad del Norte a la comunidad en general. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en este conversatorio y quisiera terminar dándoles el mensaje a toda la comunidad que las amenazas naturales no debe ser un peligro olvidado, debemos tener siempre memoria reciente y que son eventos que en cualquier momento nos pueden golpear. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, para una nueva oportunidad y qué bueno que este mensaje llegue y tener la oportunidad de contarles a todo el público que nos está viendo hoy en día, digamos, los avances, las oportunidades que se abren. Hay bastantes oportunidades para que sigamos creciendo y realmente obtener del mar los bienes y servicios que necesitamos para poder continuar creciendo en lo social y en lo económico. ¡Gracias!